Sí, efectivamente dentro de la presente vigencia se vienen desarrollando importantísimas obras en el mantenimiento vial, no sólo en el área urbana y no también en el área rural. Hoy a través de alrededor de 25 contratos se han venido interviniendo más de 80 frentes y en cada uno de esos frentes se viene utilizando mano de obra local. Pero más que local, es mano de obra de cada uno de los sectores donde se está desarrollando cada una de esas actividades. Hoy estamos haciendo una intervención en el área urbana de alrededor de 20.000 metros cuadrados en obras que la misma comunidad venía reclamando desde hace mucho tiempo. Obras como la intervención de la avenida Centenario entre el Hospital Santa Sofía y la intersección de la Uribe. Otra obra importantísima que es el mantenimiento de la vía principal en Bosques del Norte entre el Cisco y la Casa de la Justicia. La pavimentación del sector que es llamado popularmente Uri-Uri en la parte baja del barrio San Sebastián. Este pavimento viene siendo reclamado desde hace más de 18 años. Y estamos próximos a iniciar la construcción de un puente vehicular en el sector de Bajo Galán denominado Las Marroneras, puente de 25 metros de luz, que a finales de este año deberá quedar completamente construido. De todas estas actividades, también se ha venido desarrollando el mantenimiento periódico y el mantenimiento rutinario con la participación de 41 camineros viales en la totalidad de las vías terciarias del municipio de Manizales. Manizales tiene un gran pacto por la reactivación económica, un compromiso que firmamos entre todas las instituciones de la ciudad para reactivar la economía de nuestro municipio. Este pacto está compuesto por cuatro pilares, uno de ellos las obras públicas. Las obras públicas fueron priorizadas en este pacto debido a que muchas teorías económicas han indicado que en momentos de crisis la inyección económica que se produce a través de la inversión pública en las obras de la ciudad logran dinamizar una economía. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque la construcción es el sector que tiene más encadenamientos. Cuando se hace una obra, pues es necesario contratar el acero, la logística, el transporte, digamos que una gran cantidad de sectores encadenados y es el sector que más encadenamientos produce. Esto, digamos, ha sido estudiado e investigado a lo largo de diferentes crisis económicas que ha tenido la humanidad. ¿Qué hicimos nosotros en este pacto? Incluir un paquete muy importante de obras públicas, son cerca de 790 mil millones de pesos de inversión en obra pública que están listas para contratar, es decir, están con estudios y diseños listos que nos permitan salir y hacerle esta inyección económica a la ciudad y reactivar asimismo la cadena de la construcción, pero también las escogimos con una mirada de futuro, con una mirada de visión de ciudad. De manera que no solamente fueran tapar huecos o hacer cosas que fueran coyunturales, sino que lográramos activar y dinamizar aquellas obras públicas que nos permiten llegar a nuestra visión de futuro. Por eso están incluidas allí obras como, por ejemplo, Campus Manizales, que es toda la infraestructura pública urbana alrededor de esta construcción de Manizales como ciudad universitaria. Está incluido también el cable aéreo y la petar, que son obras que nos van a permitir cumplir como ciudad con nuestros compromisos de cambio climático hacia un futuro. Están incluidas algunas otras obras importantes para la movilidad.